Pensando en la muerte ¿Dónde me llevará? Agujas, más tatuajes Extraña libertad Como el Joker yo me río No lo siento, soy un lío Pensando en la muerte ¿Dónde me llevará? Por el lista yo te sigo Tú me celas, qué castigo Mil modelos, cero frío No te aferres, no hagas ruido Coke más coke, me pongo slow Me pongo fast, te hago show Te quito el bra, la rompo Bro, te siento acá, enfermo estoy Me vuelvo trap, me siento rock Pensando en la muerte ¿Dónde me llevará? Agujas, más tatuajes Extraña libertad Como el Joker yo me río No lo siento, soy un lío Pensando en la muerte ¿Dónde me llevará? ¿Dónde me llevará? Veo Netflix, Pizza Hut Coca-Cola, azúcar ya Se hizo Vega, lástima Se hizo Vega, lástima Aunque esta va a probar En la guitar siento a Slash En mi voz a Kurt Cobain En mi voz a Kurt Cobain Fumo mota con la hash Sexo loco y lágrimas Pensando en la muerte ¿Dónde me llevará? ¿Dónde me llevará? ¿Dónde me llevará? ¿Dónde me llevará? Agujas, más tatuajes Extraña libertad ¿Dónde me llevará? Agujas, más tatuajes Si, es tan tatuajes ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video